Mira muchacho que tu pretendes hacerme ahi Cagame el patio No 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 amiga yo simplemente me agaché para descansar fue Y desde cuando la gente se agacha y se quita el pantalón para descansar No lo que pasa es que el pantalón me queda flojo eh mire 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 amigo vayanse de mi patio si usted no quiere que yo le brinque arriba Y le desfigure la cara más de lo que la tiene Si 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 ya me voy ya me voy Si llego un minuto más tarde me llena el patio de mierda Mira lindo si es por ti nos llenan el patio de mierda y tu no te das cuenta Pero como asi? Como asi? Mira a ver si te pones los pantalones que yo no voy a estar con un hombre mongolo como tu Mi amor pero y que es lo que te pasa? Es que tu no puedes hablar conmigo como la gente Que? Osea que tu me estas diciendo a mi que yo no te estoy hablando como la gente? Tu estas diciendo que yo soy un animal? No 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 mi amor nada de eso nada de eso Simplemente que tu estas siempre como en discutir Mira Aurelio para yo no caer presa vete a fregar lo trate y a recoger la habitación Ve lo que te digo mandandome a hacer oficio como que yo soy la mujer de la relación Porque esa cosa tiene que hacerla tu eh? Que? Que tu dijiste? Nada mi amor que ya voy a hacerlo de inmediato Ya voy Oh el pretamita eh buena tarde como esta? Mi dinero Yo no aguanto un dia mas sin que se me paguen mi dinero Jejeje su dinero si este pero por lo menos salude antes de cobrar Usted me va a decir a mi como que yo tengo que cobrar mi dinero? No hombre como va a ser? Simplemente que un saludito de cortesia no caería mal antes de usted cobrarle a la persona Ningun ningun mi dinero que yo no aguanto mas Pero y cual el bendito escándalo que ustedes tienen en mi casa? Señora vine a cobrar el dinero que me deben Amigo mire usted se puede ir por donde vino que aqui no tenemos dinero para pagarle Pero Pero nada Ya le dije que se vaya Para no echarle una cubeta de miau Eh No no discúlpeme Ya me voy Vengo despues Pero ni para eso tu sirves Que hombre me gasto Mi amor es que No me diga nada pedazo de mojón Y sigue haciendo lo que tu estabas haciendo Si mi amor Esta bien lo que tu digas PERO YA 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 me voy Ya Ya Ok Youtube Hasta aqui ha sido este video Pero en mi otro canal le subi un video nuevo Si lo quieren ver simplemente denle al primer comentario que esta ahí abajo Esta fijo carajo Denle click y si no te has suscrito a ese canal suscríbete Porque alla estaré subiendo videos mas contantes Asi que suscríbete y activa la campanita alla de por dios A usted la queria ver yo señorita Donde esta mi dinero Pero como asi de que dinero usted me esta hablando señor Pero como que de que dinero le estoy hablando Del dinero que yo le preste a usted señorita Ah el que usted es el prestamista que me esta hablando Ese mismo Asi que digame donde esta mi dinero porque hoy estamos a 15 ya Si Pero yo le dije que le pagaria cuando lo vea Pues entonces pagueme porque justamente ahora usted me esta viendo No señor Recuerde que yo soy ciega Que no veo Oh rayo Es cierto pero Si Y me disculpa que tengo que llegar donde mi doctora a chequearme la vista Bueno Que me pague cuando lo peren Bueno Déjame llegar a donde Juan a cobrarle Miren nada mas con quien me encuentro Con Juan el Malapaga Yo espero que usted hoy limpie su nombre Y me pague mi dinero Ninguna de eso Mi dinero mi amigo Que tengo toda la plata en la calle Y ando recogiendo Así que pagueme Ay dios mio Pero que sera lo que yo estoy pagando con esta gente Amigo mi dinero que me pague Money money Que me pague mi cash Como tu entiendas mi dinero que me lo pague Que me pediste prestado dinero hace un mes y no me lo ha pagado Pagame Dióm Mia Bendito sea el día en que yo me puse aqui a apretar dinero Que dificile brega con personas asi wow hey hey amigo mi dinero que ando recogiendo mi plata págueme en el nombre, en el padre en el hijo, espíritu santo amén, dígame ahora en qué puedo ayudarlo buena pregunta, hasta me gusta como suena, mire yo quiero que usted me ayude pagándome mi dinero que ando recogiendo la plata que tengo en la calle, usted me entiende mire señor, primero que todo Dios lo bendiga, amén y en segundo lugar yo quiero hacerle una pregunta bien seria si dígame, antes de hacérsela primero dígame cuánto dinero que yo le debo, usted me debe a mi cinco mil setecientos pesos más los réditos que son trescientos, es un total de seis mil pesos bien, eso no es problema para mí ahora le pregunto usted crece en Dios hombre, pero cómo no voy a creer en Dios si él es el creador de este mundo pues que Dios le pague varón porque ahora mi mito yo no tengo ninguno Dios lo bendiga pretamita a usted lo te vaya buscando que necesito setenta mil pesos prestado para operarme los oídos usted me lo puede prestar pretamita me lo va a prestar y esa patilla de que serán y tienen un papel déjame a ver pastilla desintegrante úsala con precaución sirven para volverte invisible temporalmente en serio esas patillas hacen que yo me vuelva invisible me voy a beber una espérate pero no tengo agua nada, me la bebo con saliva pero qué es lo que pasa porque todavía yo me sigo viendo esto no funciona ahora sí ahora sí ahora sí está funcionando ya no me veo ya me desaparecí esto sí funciona esto sí funciona de verdad tú sabes cómo se queda un mago después de comer mucho ¿cómo se queda Raputín? más gordito ay, gran chitazo mejor es que los tuyos sí son lo mío da risa y lo tuyo aburrimiento a ver Raputín ¿cuál es la fruta más divertida? no lo sé dime tú a ver cuál es la naranja o sea tú sabes por qué naranja termina en ja ve que tus chitos son aburridos nadie deja la caca bueno ahora uno de mis primeros objetivos es buscar una persona a la cual le haré la primera maldad con este poder de invisibilidad vamos allá mira este mira este para qué una caja va Ignacio ¿para qué va? para hacer una caja fuerte ve así que tú tienes que hacer los chistes con calidad ajá ahí está mi primera víctima me voy a aprovechar por cierto Raputín ¿dónde que vive la chica que me estaba pintando los otros días? mira tú coge la mano derecha y después pero venga acá mi hermano ¿y por qué usted merece rocopiolo? pero tú te estás volviendo loco yo te he dado a ti ah pues yo soy un relajo porque quién más va a ser si estamos tú y yo aquí sí pero yo no te di ay esto sí se pone bueno ahora le voy a dar lo otro le voy a dar lo otro eh ma mira ya yo no te voy a decir dónde vive ¿qué me importa a mí? la busco yo en Facebook y le pregunto ah porro tú me estás declarando la guerra ¿de qué tú me estás hablando muchacho? o sea tú me das y te haces el que no sabe yo te dije que no fui yo y aún así tú lo haces ey ustedes dos ustedes no me pueden ver pero yo sí soy un fantasma y me lo voy a comer la patilla y la hui me quieren encurazao la patilla y la hui me quieren encurazao la patilla y la hui mira muchacho ¿de qué patilla que tú estás hablando ahí? de ninguna mami ¿cómo que que de ninguna? si te escuché diciendo que la patilla y no sé qué te tienen encurazao a ti ah yo estaba diciendo que la sentadilla aquí me tienen encurazao encurazao ten cuidado con lo que tú andas diciendo oíste que tú sabes que te parto la boca de una vez sí mami yo sé que sí ah qué bueno que lo sabes mira yo te vine a preguntar que por qué la tablet que te regaló el gobierno está como cuarteada por el medio no es cuarteada mami es un fondo de pantalla que tiene un fondo de pantalla mmm y por qué cuando está bloqueada se sigue viendo eso en el medio ahí ah yo lo puse normal en el fondo y para cuando esté bloqueada mmm yo no sé mucho de eso ¿no? porque es que esta tecnología está como muy avanzada pero yo lo único que te digo es que la cuide bien oíste sí mami yo lo sé yo sé yo nada más te digo que tú no sabes el sacrificio que hace Luis Sabinader para regalarle esa tableta a ustedes yo lo sé mami porque son muy avanzadas qué bueno que lo sabes qué bueno ah mira y otra cosa no te quiero ver escuchando música rara en la tablet oíste sí mami ya que ya que muchacho estoy hablando en serio contigo oíste nada más te digo para no romperte la chancla en la cabeza lo que usted diga eso es mami bueno me voy oiga mamá que a mí me va a matar la bebida no la maldita policía porque con el imán yo tengo el poder se puede saber se puede saber qué diantre tú estás escuchando en la tablet alessander nada mami esa música se puso sola afuera sí claro ella sola entró a youtube youtube que se dice ay mira esa misma vaina y se puso sola la música verdad no mami pero de verdad no fui yo que la puse alessander de por dios cuando tú ibas en busca de la harina ya yo traía 14 fundas de pan no me creas pendeja está bien mami fui yo que la puse pero no me pegas yo no te voy a pegar tranquilo pero entiéndeme mi hijo que mi generación la música identificaba lo que uno era cómo así mami que te identificaban mi hijo por ejemplo si tú cantabas anoche estuve conversando con mi cigarrillo era porque anoche yo estaba conversando con un cigarrillo me entiende era de verdad bueno está bien mami desde hoy voy a poner música que me identifique yo espero alessander porque para la próxima te voy a responder con un palo en la boca así será mami ya verás yo soy una perra en calor dibujando un perro para quedarnos pegados que? que es lo que está cantando ese muchacho ahí? mira muchacho que es lo que tú estás cantando ahí? usted no me dijo a mi que cante música que me identifique? si yo te dije eso pero que es lo que tú estabas cantando? escuche mami yo soy una perra en calor dibujando un perro para quedarnos pegados ya me tiene cansado mi bebito mi bebito por todas las partes me parece eso Dios mío es el fin del mundo y eso cayó desde el más allá y para mala suerte cayó en el patio mi casa que es el fin del mundo dijo él y que eso vino desde el más allá el que vino desde el más allá pero por qué la tierra tembló espérate él dijo que eso cayó a tren en el patio de su casa y su casa queda ahí yo voy a ver yo voy a ver qué fue lo que cayó Dios padre pero eso está prendido en fuego y qué es eso pero si yo no voy a ver igual que yo no voy a saber yo no voy a ver Dios mío ¿por qué tú brillas tanto? ¿qué es esto? ese brillo sale porque ahí adentro está el control legendario ¿y tú quién eres? ¡ah! ya sé ¡ay! ¡mi madre! por poco y se me olvida tú, tú, tú tú eres el Power Ranger negro no tonto soy Branca la robot más potente del futuro y estoy aquí para ver cuál es el primer ser humano en tocar el control legendario espérate que yo como que no entendí tú acabaste de decir que tú eres el robot más potente del futuro y que lo que está aquí adentro es un control legendario así mismo es acabas de decir justamente lo que acabo de decir oh mira qué bien y qué se supone que tiene este control legendario o sea qué función tiene me imagino que tiene que tener poder y toda esa vaina correcto es un control legendario tiene todos los poderes del mundo y de todos los universos y el de todos los universos dijiste así es ese control tiene tanto poder que si lo llegas a usar de manera incorrecta puedes perder la vida ¿qué? sí escúchame bien ese control está realizado para hacer actos buenos así que no quieras aprovecharte de él o si no las consecuencias serán muy graves wow wow entiendo entiendo pero todavía tú no me has dicho que funcione tiene este control legendario sí ese control legendario tiene la función de adelantar cualquier momento retroceder pausar y silenciar ah hombre eso y ya no hombre no eso no es nada porque yo tenía un control mágico que hacía todas esas funciones yo pensaba que esto era una vaina diferente a diferencia de este que también con él puedes volar correr rápido tener una fuerza infinita y teletransportarte de un lugar a otro ¿qué? ¿en serio? así mismo es pero si lo utilizas para aprovecharte de su poder o de la persona tendrás graves consecuencias sí 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 no 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 ya eso me quedó bien claro hasta luego en PJ ya pude confirmar que un humano tiene el control espero que no la cagues bye wey no 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 espera ya se fue ¿y qué se supone que debo de hacer con este control ahora? bueno vamos a ponerlo en función a ver si es tan legendario como ese robot dijo vamos a ver me cago ay me cago me cago aquí mismo lo voy a hacer ay conchale regresó el negro volvió el negro corre corre es verdad que este mundo se está acabando pronto di que volvió el negro dice él yo quisiera saber de qué negro él habla que lo que es mío ven dígate una cosita para acá atrás ay mi madre volvió el negro de whatsapp pero ven que tengo que enseñar una cosa que te va a gustar a ti si este cañajo ya yo conozco esa historia morenito hablamos nunca y tú crees que sea verdad mi hermano porque hace como 3 años que ese negro desapareció bueno mi hermano a lo mejor se hizo pasar por muerto para agarrarlo de prevenido ¿tú crees mi hermano? claro claro porque mírate tú pa' ti él está muerto pero tú andas confiado en Ed Ball que hace mi mito viene el moreno de algo así te agarra y te rompe el chiqui en ahí mismo es verdad si ahora es que yo le estoy dando mente a eso que tú dices hoy te tiene lógica lo que tú estás diciendo ¡corra, corre, corre por su vida! ¡que regreso el negro de whatsapp! ¿tú estás viendo mi hermano? no es mentira lo que te estoy diciendo el moreno del whatsapp vino y más agresivo que nunca según me contaron vino bien agresivo ¡ay, ay, ay! eso fue una cosa que hicieron conmigo pero ustedes bállese 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 si no quieren que le rompan el chiqui nooooy mi cabrón mi cabrón no me lo tiene no puede Bueno, ya yo no aguanto más, yo voy a tener que irme a mí a mí porque yo no soporto. A ver, pero ve acá, ¿y qué es esa vaina que yo tengo ahí pegado? Necesita ayuda, pequeñín. Y los muchachos, ¿pa' dónde cogieron? Se lo habrá llevado el negro WhatsApp. Casi me muero del suto. Necesito vivo. Pero que esto parece un desierto. No se escucha ni un mosquito. Yo mejor me voy para dentro de mi casa. Por fin te encontré. Ahora si no te me vas a escapar. Mierda, me llevó quien me trajo. Camina. Te va a doler. Te va a doler. No. 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 Te va a doler. lo que tú le entres hoy gracias a dios papá con uno voy a hablar con mi amante con el otro con la esposa y el otro la novia hay mi madre viste ese cajero nuevo y es mágico y se utilizará en todas las partes en el 2024 en el 2024 pero como tú sabes eso si estamos en el 2022 apenas y eso yo no lo he visto en la noticia eso fue una información que se infiltró y lo importante es aprovechar el cajero mágico ay gracias a dios esto es lo mejor que ha podido sentir en el mundo gracias caja mágica bueno yo no sé tú pero yo también le voy a dar uso y y uyo y cada uno de estos le voy a meter en 100 dólares ay pero yo son tonto ellos simplemente le entra en un solo objeto yo le meto mucho para que me de mucha cosa no e e e aprovecha la oportunidad no lo pienso dos veces e 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 Y ahora Me quedé sin nada